hola chicos les tengo esta canción que vamos a subir en el canal pronto así que ahí va una parte de esto mía tv tienes que ver te va a sorprender eso los vídeos voy a subir contenidos nuevos para ti y tu familia mía tv te va a sorprender así que mira y dale like a los vídeos para que tú aprendas más de lo que no es normal porque todos tomos somos mía tv mía tv noticia te va a sorprender así que tienes que ir a ver como me quedo chicos más o menos aprendemos poquito de todo un poco y seguimos andando aquí así que tú sabes tú haces el mundo chicuelas y chicuelas chicuelas a ver creo que si va a rimbar esto no chicuelas y chicuelos van a aprender así que tú tienes que estar aquí aprender mía tv te va a sorprender aquí en las noticias tendrás que ver wow bueno chicos les recuerdo que se suscriban a mi canal esa es una poquita de las canciones que voy a tratar de rimar aprenderles para que quede un tipo de tono en inicio de los vídeos de los ya sabes del promo entonces este suscríbete y si te gustó el vídeo suscríbete y si te gustó el vídeo dale like y no olvides suscribirte así que hasta la próxima suscríbete a mi canal de youtube mía tv noticia para todos ustedes y entretenimiento familiar para todos nos vemos chicos 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 cuídense hasta el próximo vídeo y y y y y y y y